A mediados de 2017, Brian Lancelotta, 29, le puso fin a una pesada duda sobre una posible paternidad de un niño que, en ese entonces, tenía 8 años. ¿Qué es la vida? Costó, luché, muchas veces dije ando sigo más ni lo vuelvo a intentar, pero siempre había algo que me decía que tenía que seguir en la búsqueda. Y valió la pena. Hoy me brinda su amor de hijo y me hace feliz. Él es Ian, mi hijo. Punto. Recién ahora, después de un tiempo de vernos y de empezar a generar el vínculo de padre e hijo tengo el placer de presentárselos, escribió Lancelotta, feliz por con su paternidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.